¡Buenas, gente! Bueno, como podéis ver, la iluminación ha cambiado, pero es que se me ha roto la lámpara esa, el foco. Y me quedo sin foco. Alegrías que te da la vida, ¿eh? Bueno, la cosa es que esto es una videorrespuesta para Inside Magazine, que es como una revista digital. Es como un concurso de una revista de YouTube. Así que os invito a todos a que hagáis una videorrespuesta, que está hoy en verdad el tema, porque es como que tú cuentas una aventura. Y yo voy a contar mi aventura mitad del avión y mitad del Caribe. Cuando fui al Caribe en el avión y todo eso, porque es que siempre está guay también saber lo que vosotros opináis de estos temas y que me contéis vosotros vuestras cosas y todo eso. Que no es que yo sea en plan, venga, vosotros miradme y yo no quiero saber nada de vosotros. Pues no, a mí me gusta saber de vosotros. Así que os voy a hablar de mi viaje al Caribe. Es que como ya sabéis, pues cuando tengo mucho dinero, pues me voy al Caribe. Pues no, no hace falta tener mucho dinero para ir al Caribe. Fue una súper oferta de estas, súper exageradamente oferta de Internet. Entonces, pues, aprovechamos y nos fuimos. La cosa es que yo estaba cagado porque nunca me había subido en un avión. Y yo tenía la paranoia mental en mi cabeza de que el avión se iba a estrellar. Un poco radical todo. Pero vamos, que yo pensaba que me iba a subir al avión y me iba a morir. Ya sabéis, pues cosas que piensa uno. Entonces, pues, dejé una carta encima de mi mesa que era en plan, si alguien está leyendo esto es porque estoy muerto. Ya sabía que iba a pasar esto. Pero bueno, al final volvíse a Noy Salvo y tiré la carta rápidamente antes de que hagan mal. Bueno, nada más subí al avión, tenía la azafata dándote señales de dónde estaban las puertas. Que yo me partía de risa porque tú decías, vale, alguna de verdad que parece. Pero es que otra, es que tenía mucho pavo alguna. Tú la veías ahí muy, no sé, muy rara, muy extraña. La salida número uno de emergencia está a la derecha. La número dos a la izquierda. El cinturón se abrocha de esta manera. Cuando nos pongamos el chaleco salvavidas, tiramos de las anillas. Fue un viaje muy coñazo. El viaje fue un coñazo, pero un coñazo, vamos. Lo que viene siendo un coñazo de viaje de avión. Además, todo el mundo estaba así. Y yo, en cambio, estaba así. Bueno, así suelo al principio porque ahí, además de no poder dormir, estaba cagado. Luego, a la hora o por ahí, ya estaba así. Sin poder dormir, vamos. Lo peor de todo es que justo cuando me acababa de dormir, vino la azafata y me dijo esto. Señor, despiértese, aquí tiene usted su merienda. Así que nada, la mujer me despertó para que me comiese una puta palmerita que era así de chica. Esto era la puta palmerita. Para esto me despertó. Muy bien, muy bien, amiga. Así que nada, en todo el viaje me dormí cinco minutos y me tragué tres películas. O sea, además eran coñazo las películas también, en verdad que eso eran pro coñazo. Y lo peor de todo es que antes de la merienda para la comida yo estaba hambriento. Y entonces, pues vino la comida y yo tenía una alegría ahí porque nunca había comido en el avión. En verdad me hacía ilusión a mí eso. Pues nada, cuando vi la ensalada se me quitaron la cara. Porque eso eran dos hojas de lechuga, una aceituna, las aceitunas con tae, o sea, una. Que tú decías que le toque una aceituna más en el avión, que se debe de creerse el rey porque vamos, tú me dirás, quien tenga dos aceitunas, es como una cosa, wow, dos aceitunas. Otra cosa que pasó en el avión es que estaba el típico niño toca pelota este que nunca para de moverse y de joder a la gente, pues estaba en el avión. Y estaba por ahí dando el coñazo a más no poder, saltando por las butacas que lo otro. Que ahí yo pienso, los padres deberían de decirle algo, pero bueno, hay padres que son así. Mira papá, papá, mira esto, le estoy clavando este boli a esta mujer por el ojo. Pues la cosa es que había un azafato echando café por la gente y el café claramente pues estaba caliente de esto que está ardiendo. Y entonces pues el niño con todos sus cojones saltó cuando le estaba echando café el hombre al lado al lado. Y entonces le dio al hombre, la tetera se derramó esta, o sea, donde está el café se derramó encima del niño. Y qué espectáculo, eso fue un espectáculo de verdad. Y el avión que estaba en silencio medianamente de repente se escuchó. Pero que fue exagerado, vamos, nos acojonamos todo el avión. A ver, en parte, pobre niño, también. Llevaba todo el viaje dando el coñazo, o sea, yo por un lado decía, a ver, podría estar un poco más frío. Me dio pena porque le cayó caliente. O sea, es que fue un grito exagerado que nos acojonamos todo el avión. Yo porque estaba medianamente al lado y entonces lo vi, pero si yo llego hasta la punta atrás y escucho el grito, cojón, ¿para qué hay de metido? Porque yo he visto tantas películas por ahí como la de las serpientes en el avión y todo eso. Que eso siempre empieza por un grito. Y ya después del grito, la gente empieza a morir. Uno tiene que conducir el avión. Yo me hubiese tirado. La verdad es que el niño parecía el típico monstruo este que se empieza a derretir cuando le echan lava encima. Empieza a retorcerse ahí entre sus músculos. Pues eso parecía el niño. Pobre niño, en verdad. Bueno, luego por fin llegamos al aeropuerto allí, muy chulo la verdad. Estaba guay, era en plan caribeño. Porque estaba en el Caribe y entonces fue claro. Y pues nos recogió un autobús y fuimos al hotel. Que al hotel hay que decir, mira que yo no soy de decir, ay que hortera va ese, que feo, no sé. Pero el hotel era una horterada totalmente. Y os voy a poner la foto de la habitación. De tú entrar a la habitación y encontrarte con esto. Tú me dirás. ¿Tú qué piensas cuando entras ahí? ¿Dónde coño está el payaso? Tú me dirás, ¿cómo puedes meter globos en una habitación? Luego uno de los días hicimos una excursión a Isla Sabona. Y entonces nos subían en una lancha que íbamos, salíamos desde el río por donde se grababa una conda y todo eso. Y llegábamos hasta el mar. Pues eso, cuando empezaba a entrar en el mar en la desembocadura, te empezaba a meter unos botes. Yo me hice la espalda a polvo, pero es que todo el mundo se hizo polvo ahí. Y entonces, era una excursión que tú ibas, iban haciendo paradas por Isla, a lo mejor paraban en un banco de arena en medio del mar y cosas así. Yo me bajé en todas menos en una, porque es que recuerdo perfectamente que no sé por qué alguien preguntó que se vea el tiburón. Y el hombre dijo que por poder haber, podría haber. Pues yo me enganché al barco y nadie me quitó. Es que a quién se le ocurre, ¿verdad? O sea, decir que puedo haber tiburones, pues que yo no me bajo entonces. ¿Para qué me voy a bajar? Si yo veo los documentales que están en jaulas metidos, la gente ahí y a veces el tiburón intenta chocar y todo. Contra la jaula, yo ahí me cago. Así que nada, yo me enganché al barco y yo temía por los demás encima, que los demás estén tranquilos y pasándoselo bien. Y yo diciendo, madre de Dios, como vengo a un tiburón, se ha armado un desastre. Pero bueno, gracias a Dios tampoco pasó nada. O sea, yo me bajé en otras paradas a bucear, pero cuando no me decían que había podido haber tiburones, ¿por qué si me dicen eso? Tampoco sé yo si el hombre se estaba quedando conmigo y me dejó a mí en el barco ahí vigilándolo y cuidándolo. Pero vamos, que fueron 15 minutos, tampoco fue una cosa del otro mundo, así que... La verdad es que el viaje en sí fue relajación pura. Ay, qué guay. Todos los paisajes, yo los recomiendo a todos los que puedan. Luego para volver fue un panzón de rey porque cogimos arena de la playa. Y entonces yo pensé, tú pon los escanes, tiene que parecer droga, tú me dirás. Y entonces, pues se lo metía la monster en la mochila, porque claro, no lo iba a llevar yo, para que no me parecen a mí, porque la paren a ella. Pues entonces ella pasó tan tranquila por el arco, o sea, por lo de la mochileta, y entonces pues cogió la mochila y salió detrás de nosotros. Y entonces vino un policía y... ¡Señorita! ¡Señorita! Y la monster cagabía. Pero nada, al final el policía le dijo que estaba traficando con arena de la playa. Y no pasó nada tampoco, pero yo me partí de risa porque la pobre se cagó. Ahí fui yo al monster. Y vosotros quiero que me contéis experiencias. Este vídeo más que nada es para que vosotros también contéis la experiencia y hagáis vídeo respuesta. ¿Sólo puedo hacer vídeos para YouTube si sois famoso? Pues no, o sea, enciende la cámara, grábate contándote una aventura con tu anécdota y cosas así. Pónsela de vídeo respuesta que además participa en un concurso y luego me la manda por privado si quieres que yo la vea. Y la veo y ya te comento y todo eso. No sé, siempre está web también así, en plan comunicación indirectamente directa. Espero que no se haya hecho muy pesado el vídeo, en realidad también lo quería hacer como recordatorio para mí mismo, para un futuro. Abajo os dejo mi Twitter por si alguien me quiere seguir en Twitter. Así que nada más, un beso para todos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé Gracias.